Está de regreso Mauricio Fiol. Tuvo que esperar cuatro largos años para volver a las competencias oficiales y lo hizo a lo grande. En su regreso a las piscinas, el nadador peruano no solo ganó la medalla de oro en 200 metros mariposa y 400 metros libre en el Campeonato Nacional de Invierno 2019 en Chile, sino también consiguió la marca B para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la primera prueba. Mauricio Fiol, de 25 años, alcanzó el primer lugar en su prueba favorita, 200 metros mariposa. Con este registro superó la marca B para Tokio 2020. El peruano se impuso frente a los chilenos Joaquín Sepúlveda y Víctor Toro. Finalmente salió victorioso en la prueba de 400 metros libres y esto le sirvió para ganar la presea dorada. Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional, buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al vídeo.